Cuando en realidad AMLO es un mercenario del poder, no un luchador social, desde que AMLO arribó a la presidencia de la república, comenzaría con una vil simulación política de ser un presidente austero, bajándose el sueldo a 108 mil pesos mensuales y haciendo que la mayoría de la alta burocracia gane menos que él. Aunque en realidad esa austeridad mendicante es puro jarabe de pico, puro bla bla bla, puro choro mareador. Pues los 108 mil pesos son un sueldo base, pero por debajo del agua, él y el enorme aparato improductivo de la burocracia reciben bonos especiales, aguinaldos y otros rubros contenidos en partidas presupuestales secretas que se usan en la administración pública federal como dinero discrecional, es decir, del que no tienen que rendir cuentas a nadie. Por eso le digo que la austeridad de López Obrador es puro jarabe de pico. Ahí le va. Con miras a los aguinaldos del 2020, AMLO les ha pedido a los miembros de la burocracia que se mochen con al menos un 40% de los aguinaldos, con lo que más bien parece un cobro de piso o extorsión, práctica propia de las mafias delincuenciales. Esta semana varios trabajadores de Pemex que me han pedido el anonimato dicen que están como agua para chocolate, sí, trinan, porque eso de que se pongan a mano voluntariamente más bien parece una amenaza de que si no le entran con su cuerno, más temprano que tarde se irán a la calle. ¿Ya adivinó usted todo lo que hay detrás de esto? Sí, una clarísima violación a las leyes laborales y a los derechos de los trabajadores. Pero eso ya no debe extrañarnos porque AMLO se ha revelado desde siempre como enemigo de las instituciones nacionales y de las leyes, un violador contumaz del Estado de Derecho. Ese negrarismo mendicante, AMLO lo acaba de hacer patente ante el grupo del G20, esto es, las 20 economías más ricas del mundo. El presidente de México adoptó una posición mendicante o de limosnero al pedir que el imperio capitalista del mal condone la deuda externa a las naciones más pobres, entre ellas México, y que en general ofrezca mejores condiciones de pagos a las economías más fregadas del planeta, sobre todo por el asunto del coronavirus. AMLO piensa que los banqueros más potentados de las economías más chonchas del planeta son auténticas damas de la caridad. No, nada de eso. Son tan poderosos que en tan solo unos días pueden descarrilar a cualquier gobierno o economía del mundo. El endeudamiento público de México es sencillamente escandaloso, porque la deuda externa pasó de 3.78 billones de pesos a 4.80 billones de pesos. ¿Qué ocurriría si AMLO siguiese el ejemplo de Benito Juárez? Sí, de declarar una moratoria al pago de la deuda externa. ¿México sería invadido por las grandes potencias, como ocurrió en 1862 con España, Inglaterra y Francia? ¿La postura mendicante de AMLO forma parte de su populismo ramplón? ¿O AMLO será de esos que piden limosna para dar caridad electoral? Al instante, muestras noticias. Resumen informativo. Resumen informativo. Son las 3 con 47 minutos. Tris es de pronósticos. Por un peso y tus números de la suerte, ganas a 50.000. Hay 5 sorteos diarios. Juega lo con SuperFar y gana más de descubrir su premio al instante. Cúmplalo en tu agencia favorita o en línea. Consulta la página. Con Tris juega tu suerte y cambia tu vida. Tira a Gol con ProGol. La quiniela que más paga. Demuestra que eres experto. Y marca si gana el local, el visitante o habrá empate. Elige quiniela sencilla, doble o triple e incrementa tus posibilidades de ganar. Llévate la bolsa garantizada de 5 millones. Y si no hay ganador, la bolsa se acumula. Con pronósticos para la asistencia pública, para ganar hay que jugar. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza. Y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre. Pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos. Y lamentablemente, hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido verde. Resumen informativo. Resumen informativo. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, indicó que las primeras vacunas contra COVID-19 en la Unión Europea podrían administrarse en Navidad. Por lo que advirtió a los países socios que deben preparar urgentemente sus cadenas logísticas para el envío de cientos de millones de dosis. Por fin hay luz al final del túnel, dijo la presidenta a legisladores comunitarios. Es posible que los primeros ciudadanos europeos puedan estar ya vacunados antes de que termine diciembre, agregó. La Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, tienen acuerdos con seis posibles proveedores de vacunas y están trabajando en un séptimo. Al instante, nuestras noticias. Millones de estadounidenses viajaron en avión y automóvil antes del Día de Acción de Gracias. Que se festeja hoy en los Estados Unidos, a pesar del riesgo de agravar más la pandemia de coronavirus, ignorando las crecientes advertencias de las autoridades de que la gente permanezca en sus hogares y limite sus reuniones a los miembros de su propia vivienda. Quienes tomaron vuelos atestiguaron un panorama muy diferente en los aeropuertos de la nación durante el que tradicionalmente es uno de los periodos de viajes más agitados del año. Había barreras de plexiglas frente a los mostradores de entrega de documentos de identificación. Estantes de prueba rápidas dentro de las terminales y se entregaban documentos donde se les solicitaba a los pasajeros colocarse en cuarentena cuando llegaran a su destino. Aunque el número de estadounidenses que viajaron vía aérea en los últimos días ha sido mucho menor respecto a la misma época del año pasado. Muchos siguieron adelante con sus planes para celebrar... La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría matiladora sigue siendo el gran entiende mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de expo mexicano. Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Solo Negocios Radio. Yo soy Mariana. Ya tenía un ratito, una semana, una semana sin verlos o sin que me puedan escuchar. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Les recuerdo también que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y que si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o pueden enviarnos un mensaje al 656-609-0690. El día de hoy estamos con dos invitados muy especiales, con Martín Márquez de Pima y con Omar Saucedo, que nos van a acompañar el día de hoy con una entrevista muy interesante. Así que a mí no me van a escuchar por mucho tiempo el día de hoy. Y vamos a platicar el día de hoy sobre el caso de Pima y del Cluster Match relacionado 100% al tema de talento juarense. Entonces, Omar, Martín, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los dejo para la entrevista y pues les doy la bienvenida a Salón Negocios Radio. Gracias, Mariana, por la introducción. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Pues ya estoy muy feliz de poder realizar esta actividad, este evento, aquí para nuestras personas en nuestra comunidad Ciudad Juárez, El Paso, en la región. Quiero iniciar agradeciendo el espacio a Solo Negocios, particularmente a Alejandro Sandoval. Y bueno, pues tengo muy buenos recuerdos también de Felipe Galán, que siempre ha sido un impulsor de estos temas. Le mando un fuerte saludo por ahí donde quiera que esté trabajando también, Felipe. Y bueno, quisiera empezar platicándoles un poquito sobre el segmento que tenemos aquí en este programa de Solo Negocios, que es un segmento que está en forma colaborativa con UTECH Border. UTECH Border es un clúster que tenemos aquí en Ciudad Juárez, que está integrado por más de 15 instituciones, más de 15 clubes que promueven y apoyan lo que es la transición digital, particularmente con programas de capacitación que van dirigidos para nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también para nuestros adultos y para nuestras pymes. Yo los invito para que se conecten ahí a la página de UTECH, que es como UTECH Border.org, o también busquen información de este clúster en las redes sociales, por ahí en Facebook, lo pueden encontrar rápidamente. Quiero resaltar que UTECH Border la semana pasada tuvo por ahí una semana completa de actividades, de conferencias, de eventos que conectaron a Ciudad Juárez para que nuestra población pudiera recibir información de primera mano por ahí de conferencistas locales, regionales, nacionales, respecto a lo que está sucediendo actualmente con el impacto que tenemos del COVID y con esta transición digital. Particularmente el sábado tuvieron un cierre muy interesante con cuatro conferencistas. Y bueno, pues sé que fue un gran evento. Quiero agradecerle a todos los que hacen posible este clúster, a estas instituciones orgullosamente ubicadas aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, como les decía, UTECH estuvo generando estos programas que lo que buscan es promover las competencias y las habilidades digitales, así como el emprendimiento. Y de igual manera que nuestras empresas pequeñas, medianas y grandes puedan identificar oportunidades de desarrollo económico, sobre todo a través del uso de la tecnología. Todos sabemos que estamos pues de plena, ya plena cuarta revolución industrial, que este concepto se acelera a nivel mundial por el impacto de la pandemia del COVID. Hay empresas como la que me toca a mí representar aquí en Ciudad Juárez, que es Microsoft, que lo que Microsoft, por ejemplo, esperaba que sucediera en los próximos dos años, sucedió en dos meses. O sea, la velocidad de ese desarrollo tecnológico, la velocidad de esa transición digital. Imagínense, se esperaba que suceda en dos años y sucede aproximadamente en dos meses, diez veces más rápido, ¿no? Sobre todo derivado de eso que comentamos. Y obviamente, esta aceleración y estos cambios traen un impacto muy fuerte en todos los modelos de desarrollo económico a nivel global. Y claro que traen retos muy fuertes como los que estamos viviendo en Ciudad Juárez, pero también traen oportunidades. Recordemos, ¿verdad?, que en una crisis es cuando posiblemente se puedan encontrar oportunidades que pueden ser trascendentales, pero para poder realizarlas, para poder aprovecharlas, para poder tomarlas. Definitivamente tenemos que buscar hacer las cosas de una manera distinta. No podemos seguir haciendo las cosas igual. No podemos mantenernos con las mismas conductas, las mismas formas de operar como lo hacíamos antes de los cambios, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. A mí, servidor Omar Saucedo, me toca coordinar una iniciativa en Ciudad Juárez que se llama TechSpark. Es una iniciativa de Microsoft que lo que busca es cómo apoyamos a nuestra sociedad y nuestra comunidad aquí en Ciudad Juárez para que no nos quedemos rezagados, para que no nos quedemos atrás y podamos aprovechar esas oportunidades que estaba mencionando, ¿no? Y por eso mismo, siendo congruentes con esos objetivos y esas iniciativas, quisimos tener en el programa del día de hoy un invitado que es un paradigma del aprovechamiento de esas oportunidades en Ciudad Juárez, de lo que representa el talento en Chihuahua y sobre todo lo que puede representar un emprendimiento de base tecnológica. Y me refiero a nuestro invitado, Martín Márquez Benzor. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá el día de hoy, Martín. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes, Omar, a Mariana y a Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir, ¿verdad? Una historia que me hace bien compartirla, ¿verdad? Porque siento que hay muchas cosas que podemos sacar de lo que vivimos, ¿verdad? De Acundia. Y, pues sí, les voy a platicar la historia de cómo empecé, ¿verdad? Con el negocio de Pima. Pero es una historia que va un poquito más atrás, ¿verdad? Esta empresa, Pima, que significa Procesos Industriales de Manufacturas Automatizadas. Es una empresa, como bien lo dice Omar, es tecnológica. Ahorita somos líderes a nivel nacional en cuanto a integración de tecnologías para la industria de manufactura, ¿verdad? Pero, bueno, esto empezó hace 20 años. Un poquito más de 20 años empezó esta empresa. Y, pues, me voy a remontar a la época en que yo era empleado. Yo trabajaba, colaboraba con la empresa Robert Bosch, que poquito antes se llamaba Saesa. Me tocó entrar en esa empresa y voy a comentar una anécdota muy interesante, ¿verdad? Esta empresa se llamaba Saesa. No recuerdo las siglas que significaban, pero se decían que ese nombre lo escogieron porque no querían poner al frente el nombre de Robert Bosch porque tenían dudas de la calidad de los productos que iban a salir de estas empresas. Esta empresa en Juárez, esta primera maquiladora que llegó aquí a Juárez de Bosch. Entonces, sucedió de que a la vuelta de dos años fue la empresa con mejor calidad a nivel mundial, con los mejores números de rentabilidad. Fue todo un paradigma, todo un caso de éxito. Y fue cuando decidieron cambiarle nombre y ahora sí ponerle nombre de Robert Bosch. Esto es lo que al menos supimos. Yo en esa, me tocó precisamente esa transición. Yo me contraté con Saesa, después fue Robert Bosch. Y todo fue gracias al talento, ¿verdad? Tiene que ver esto con la gente comprometida en sus labores, la gente que toma en serio sus responsabilidades y sacan adelante y se comprometen con la empresa. En ese entonces yo me contraté como ingeniero de manufactura. Y yo venía de otras maquiladoras antes, ¿verdad? Estuve mi primer maquilador aquí en Juárez, que también les platico que llegué en el 92. Yo soy de Chihuahua. Estuve en el tecnológico de Chihuahua. Me vine aquí a explorar trabajos. Un amigo me invitó. Entonces, pasé por BRK como ingeniero de manufactura, por Johnson Controls, o Controls de Temperatura. De ahí me pasé a Robert Bosch. Y ahí fue donde, en el 99, me retiré para emprender mi negocio. Pero bueno, platico todo esto porque fue una etapa de mucho aprendizaje desde que entré en mi primer empleo en BRK. Los retos que tuvimos ahí y la oportunidad de aprovechar el talento, la pasión que tenemos sobre el diseño mecánico, la pasión de tener enfrente, la oportunidad de tocar, palpar la tecnología. En ese entonces, ¿verdad? No era mucha, pero con lo que teníamos, hicimos grandes cosas ahí en esa empresa. Recuerdo mi primera automatización fue una máquina que le llamaban el Roboclip. Era una máquina que ponía un clip por segundo a una base de plástico con un detector de humo. Era una máquina que, bueno, yo no la diseñé, me tocó mejorarla, hacerle cambios para que aumentara la productividad y la repetibilidad. Fue mi primer red. Es impresionante. Perdón, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para que nos sigas platicando de ese transfer entre Bosch y cómo iniciaste PIMA. Muy bien, gracias. 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 Creo que en lo que regresamos del corte podemos aquí comentando. Oye, qué interesante eso, Martín. No sabía yo que Bosch se llamaba diferente antes de empezar por acá. Sí, es una época muy interesante y pocos gente que estuvieron en ese entonces lo han de corroborar, ¿verdad? ¿Corroborar? En 99. En 99. Yo salí en 99 ya, pero entré a Bosch en el 97. En 96, por ahí. ¿Verdad? ¿Tú duraste tres años, dos años? Duré como tres años ahí en Bosch. Bosch que no es un buen consejo para las empresas, no le conviene, pero sí es bueno cambiarse de empresas porque vas aprendiendo poquito en cada una. Oye, y a lo mejor ahorita nos puedes compartir, Martín, después de esa historia de Bosch, ¿qué te impulsó, motivó a arrancar tu proyecto de PIMA? Y sobre todo los retos que tuviste, ¿no? En un principio. Sí, cómo no. Es muy interesante. En dos minutos. Regresamos. Un minuto, creo. Qué bueno que se está transmitiendo esto para muchos de los emprendedores que tenemos en el Estado y en Juárez. Sí, sí, pues sí, es mucha oportunidad que hay, nada más hay que saber dónde, dónde aprovecharla. Exactamente. Y sobre todo, tal vez, el transfer de soltar, pues un empleo, soltar algo, entre comillas, seguro, ¿no? Y aventarte a, este, pues al ruedo tú solo. Sí, pues fue mucho el mercado el que me jaló más bien. O sea, afortunadamente me tocó una época muy buena en la que era muy valorado lo que yo hacía. Y este, en paralelo, empecé el negocio mientras seguía trabajando hasta que me demandó más el negocio que el empleo, ¿no? Entonces, fue, fue algo suave, o sea, porque aparte estaba soltero, todavía no tenía compromisos, como quiera me arreglaba yo solo. Ah, pues por ahí hubieras empezado. Hubo mis papás que me ayudaban, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, había también esa parte que habías emprendido antes de casarte. Yo pensé que, que el estar casado te había empujado a. No, al año de que, al año de que, de que emprendí me casé. O sea, que sí le tocó construir todo esto a mi señora. Pero, fueron muy buenos tiempos, gracias a Dios. Excelente. Qué bueno. Y luego, este, ahorita en lo que regresamos al, creo que ya, 30 segundos. Este, que nos platiques también cómo, o sea, cómo, qué nombres empezaste a pensar para Pima y por qué elegiste Pima al final. Creo que, creo que ya estamos listos, estamos de regreso. Adelante, estamos aquí platicando con Martín Márquez de cómo, el, el, cómo inició su carrera profesional en la industria. Estaba platicando de Bosch. Les va a comentar Martín, cómo hizo ese transfer hacia su propio emprendimiento, ¿no? Adelante Martín. Sí, bueno, les venía comentando de algunos trabajos anteriores de Bosch, donde aproveché y tuve el acceso a, por ejemplo, al, al diseño con, con AutoCAD, que era una novedad en aquel entonces. Entonces, fui cambiando de trabajo hasta que caí en Bosch. También ahí, ya con las habilidades que ya venía, este, adquiriendo en los anteriores empleos, este, ya llegué ahí bien, bien pagado, bien, bien parado como, pues no como líder, pero sí como ingeniero senior de diseño. En proceso más bien era, pero encargado de una área. Entonces, ahí, ahí entré, les comentaba de que fue una etapa de crecimiento de, de esa empresa que se llamaba SAESA, después cambió a Robert Bosch, por, porque la calidad era muy buena, eran muy, muy buenos, este, productos los que estábamos, este, produciendo ahí. Y, pues, llegó un momento en que, pues, yo empecé con la curiosidad de tener un negocio propio. Yo ya me sentía muy seguro en la área de diseño, ¿verdad? Y aprovechando las herramientas, el acceso a la tecnología que tuve dentro de la maquiladora, ahí en Robert Bosch, es una muy buena oportunidad de tener los software de última generación, tener este acceso a hacer cambios, ser una autoridad ahí de sugerir modificaciones, mejoras a las líneas de producción. Me dio la seguridad para ofrecer el servicio por fuera, ¿verdad? Tenía unos amigos que tenían un taller de maquinados y yo, en paralelo, empecé a ayudarles a ellos con los diseños, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que ya tenía mucho trabajo de diseño y, pues, ya me desvelaba mucho, ya le invertía mucho tiempo, en tiempo libre al diseño. Entonces, me entró la curiosidad ya de emprender. En ese entonces, pues, yo era, estaba de soltero, ¿verdad? Y era más fácil tomar la decisión. Este, yo ya solo, vengo de Chihuahua, este... ¿Qué edad tenía? Si se puede decir aquí. Tenía, cuando emprendí, tenía unos veintiséis, no, perdón, no, treinta, treinta y un años aproximadamente, cuando me salí de Bosch a emprender. O sea, les comentaba que me salí porque ya tenía diseños que me pedían y me decidí, di el paso a independizarme, ¿verdad? No fue sencillo, ¿verdad? Porque yo tenía algo bien seguro, me pagaban muy bien, tenía un ahorro que juntaban. Compré mi casa, mi primer casa, gracias al trabajo que tuve en Robert Bosch. Este, de alguna manera, ya tenía algo firme, ya resuelto. Entonces, eso me dio la confianza de aventarme esta aventura de poner mi propio negocio. Claro que, este, esto también tiene mucho que ver el ADN porque mi familia, mi mamá, siempre fue muy emprendedora. Ella tuvo tortillerías, tuvo negocios, repartición de combustibles en Chihuahua y siempre nos enseñó el trabajo, nos enseñó a luchar, a salir adelante, ¿verdad? Entonces, ella como que nos, fue un factor fundamental, ¿verdad? Para que me naciera ese, esa inquietud de emprender mi propio negocio. Bueno, ya que, ya que estaba yo tomando la decisión, le comenté a mi jefe. En ese entonces, este, era el ingeniero Jorge Montalvo, era mi jefe, él era gerente del área de manufactura. Y me dio un condicionante de que me podía ir cuando le di la noticia como que no le gustó, pero me dijo, sabes qué, está bien, pero vas a seguir haciendo el mismo por fuera. O sea, te vamos a contratar tus servicios, este, y, y lo mismo que estás haciendo, pues, este, nada más que ahora va a ser sobre órdenes de compra. Pues, excelente, ¿verdad? Aunque yo en ese momento no estaba tirándole a eso, este, salió, gracias a Dios, y de ahí empezó mi primer cliente. Que fue Robert Bosch, mi primer cliente directo. Porque la otra parte de la historia, hay una parte de la historia en que yo me asocié con unos amigos y esa sociedad como que no proliferó. Decidí este, emprender solo, y el primer nombre que escogimos para este, para este emprendimiento era como persona física, no como persona moral. Entonces emprendí como persona física y el nombre comercial era CIMA, que significaba soluciones industriales de manufacturas automatizadas. ¿Verdad? Pero era una, un hombre comercial que no estaba registrado ni la marca, era, era, pues, empezábamos, no sabíamos ni, 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 ni que se podía registrar una marca. Empezamos así como muchos, empíricamente, haciendo nuestro negocio, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Este, después, pasando el, en los primeros, en el primer año, pues, empecé con un trabajo, o sea, en Bosch. Fue creciendo la empresa, me equipé con un taladro de banco, subcontrataba los maquinados, yo hacía el diseño en mi casa, y armaba y entregaba al cliente. Me empezó a ir bien, y ya después de eso, del año, compré una, una máquina, este, fresadora, ¿verdad? Y renté un local. Contraté mi primer técnico, que hasta la fecha trabaja conmigo. Este, después, creció, si siguió habiendo trabajo, tuvimos, afortunadamente, mucho trabajo, porque, se me pasó comentarles, es muy importante, la parte del diseño mecánico en ese entonces, el diseñar en 3D, era, era la novedad, era algo que muy pocos dominaban. Entonces, el, el, apropiarte de una tecnología nueva, que tiene, que, que afortunadamente le dimos visión, le dimos futuro, ¿verdad? Esa tecnología nueva, es de poder diseñar en 3D, y poder, este, hacer diseños más complejos, que antes se diseñaba en papel, en plano, fue lo que nos, eh, impulsó, fue el detonador, de que yo tuviera trabajo y nunca me, no me estuviera faltando el trabajo. ¿Con qué, con qué tecnología nueva podrías ejemplificar ahora, comparando ahora, este, los retos que hay, oportunidades? Sí, mira, ahorita yo lo, lo comparo con la, este, inteligencia artificial, ¿verdad? Aunque yo no soy, no es mi área, ahorita sé que es una novedad, ¿verdad? Que es algo todavía misterioso, desconocido para algunos que no, no, no estamos muy empapados en el tema, pero los primeros que empiezan a hacer algoritmos, los que empiezan a desarrollar la inteligencia artificial aplicada, son los que van a pegar dos veces y los que van a salir adelante. Este, así fue, con nosotros, ¿verdad? Cuando, cuando yo diseñé en 3D, en 3D, en 3D, con el AutoCAD, antes se llamaba Mechanical Desktop, eh, con esa herramienta hicimos maravillas, ¿verdad? Entonces, habían pocos, pocos ingenieros que, que manejaban ese diseño a ese, a ese nivel, y esto fue lo que me abrió muchas puertas y facilitó la entrada al mercado. Empecé a hacer diseños para Stonewish, eh, lo que era, este, ellos hacían clústeres, automotrices, para Siemens, empecé a, a, este, trabajar para diversos clientes, ahorita ya no recuerdo exactamente si es una lista, pero los principales fueron esos. Entonces, eh, esa herramienta, pues, me ayudó a tener trabajo y a seguir creciendo. ¿Qué hacíamos? Pues, fuimos creciendo conforme cobrábamos, invertíamos en equipamiento. Entonces, eh, para hacerla más rápida la historia, les cuento que cada cuatro años teníamos que cambiarnos de local, porque ya no cabíamos, este, ya no cabía la maquinaria y ya teníamos más ventas. Entonces, cada cuatro años, este, brincábamos a un, a un local, este, del doble del tamaño del que estábamos dejando. Haciendo la, la comparativa anual, eh, yo, yo digo que crecimos un 25% anual, porque a los cuatro años teníamos, doblábamos la capacidad de ventas, de personal, de maquinaria. Entonces, eso fue durante los primeros 16 años y la clave fue el servicio al cliente. Eh, la clave fue el, el alto nivel del diseño, ¿verdad? De competir con empresas extranjeras, eh, a los costos de México. También puedo, debo confesar que hace 16 años no estaba tan globalizado y la competencia era más local o competíamos con alguien europeo y la diferencia entre nosotros y los europeos era, pues, abismal, ¿verdad? Entonces, podíamos, eh, nos soltaban, nos daban proyectos no muy complicados, pero sí de mucha ganancia, de mucho margen para nosotros. Entonces, durante esos primeros 16 años, este, fue creciendo Pima. Fuimos, una de las claves del crecimiento fue, eh, la contratación de talento, de jóvenes, eh, recién egresados de una carrera que traían hambre de aprender, aprender herramientas, aprender, este, tecnologías y qué mejor que verlas, no nada más, este, escuchar de la robótica, escuchar de, de la neumática, sino que palparla y, y experimentar con ella. Ese, es un crecimiento, este, es una riqueza muy grande que muchas veces no se, no se cuantifica bien, ¿verdad? Porque eso, esa gente que aprende, por ejemplo, en Pima, muchos ingenieros que han aprendido, eh, ponle que están con un salario y, y, este, y nosotros, pues, vemos que, que tengan, que estén bien, ¿verdad? Porque competimos con la maquiladora. Sin embargo, lo que más ganan es el conocimiento. Y ese, y ese conocimiento que adquieren aquí, pues, se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan a donde vayan, a cualquier parte, trabajo que vayan, llevan conocimientos que difícilmente los pudieran tener, haberlos adquirido en otro, en otro lugar. Esa es la bondad de, de los que nos dedicamos a la integración de tecnologías, a la automatización, de que la gente nueva que, que se acerca y que, y que aprovecha la oportunidad. Es una mina, una veta de oro muy grande, donde pueden ellos, este, conocer de robótica, de PLCs, de software, de, este, de programación, de, de diseño mecánico. Hay muchas, muchas cosas que, que nos piden. Cada, cada diseño que nos pide nuestro cliente, cada proyecto es, es nuevo. O sea, no es trabajo nunca repetitivo. Siempre hay que estar innovando, creando. La productividad. Entonces, vamos a, te voy a interrumpir, Martín. Vamos a entrar a un segundo corte. Y ahorita seguimos platicando de qué es lo que hace PIMA actualmente. Y también vamos a entrar en, en el clúster que, que, que formaste de Manufactura Avanzada. Seguimos en un momento. ¿Me agarró? Muy bien. Bien, creo que ahí estamos en el corte. Oye, eso que dices, Martín, de, eso es muy interesante de los, primero, de una especie de spin-off, ¿no? De Bosch. Que hace un spin-off o, o un spin-out, más bien, o algo así. De, de un entreprendimiento, de alguna forma. Y que yo sé que lo siguen haciendo. O sea, yo sé que favorecen, este, de, esa cuestión de que, de que nazcan, desarrollo, soluciones. Eh, y que se sigan quedando aquí. Y luego, cómo una empresa como PIMA, este, da la oportunidad a, al talento local. Para que también se vayan, este, integrando y desarrollando. Eh, está, está padre eso, ¿no? Que, que además pueden ir aprendiendo la aplicación de esas tecnologías. Y, y sobre todo, por la cultura que, que yo sé que ustedes manejan en la empresa. Sí, sí, pues es el, esto del cuidado del talento es, es complicado, ¿no? Es así, porque suele pasar de que se capacitan, les inviertes en capacitación. Aunque en muchos es autodidáctica, ¿verdad? Pero simplemente con el hecho de que te ponen un robot de enfrente y programalo. Este, lo, lo aprendes, ¿verdad? Porque lo aprendes. Difícil lo harías sin, sin tenerlo enfrente, ¿verdad? Entonces, aprenden mucho, se capacitan. Y luego empiezan a cotizarse más altos. Y a buscar oportunidades en otros lados. Entonces, sí, es un reto retenerlos. La manera que nos ha funcionado es de que es, es interminable el aprendizaje que tienen aquí. O sea, que aquí pueden saciar esa hambre, esa curiosidad de estar aprendiendo cada vez lo nuevo, lo nuevo. Porque lo, lo compran, nos lo piden nuestros clientes de la industria automotriz. Entonces, siempre tenemos algo nuevo, un robot nuevo, un sistema de visión nuevo, un sistema, una máquina magnetizadora. O sea, hay muchas tecnologías que están a nuestro, a nuestra mano. Oye, pero a pesar de, de la competencia por el talento, ustedes no tienen un nivel de rotación, este, elevado. No, no, no. Este, tenemos gente muy fiel, muy comprometida. Y este, yo creo que la clave es esa que te digo, ¿verdad? Que aquí es interminable el aprendizaje. Siempre hay algo nuevo, siempre hay oportunidades y retos. Ok. Ahorita regresando, me gustaría, Martín, si nos pudieras compartir, este, lo que hace Pima ahorita. O sea, ¿qué, qué, qué soluciones genera? Para qué tipo de clientes, qué nivel de talento tiene y qué nivel tecnológico genera. O sea, enfocándonos en Pima. Y luego, en el último segmento, me gustaría que lo enfocáramos a, a por qué se creó el clúster de manufactura avanzada y platicar del clúster y las empresas. ¿Verdad? Sí. Ha ido el tiempo muy rápido. Aquí voy a tratar de, de ser más breve para que alcancemos bien. No, creo que estamos bien. O sea, ahorita, si nos platicas, ¿qué hace Pima? ¿Qué servicios tiene? ¿Las soluciones? ¿Qué nivel de talento? Que yo sé que ustedes tienen grupos de ingenieros bastante buenos, este, pues para que nuestros radioescuchas sepan lo que, lo que se produce, se genera aquí localmente y que nos ayuden también a compartirle en otras ciudades, en otras regiones, las capacidades que se tienen en Juárez. Estamos ya de regreso, este, aquí al aire. Si nos gustas platicar, Martín, ¿qué es Pima? ¿Qué soluciones ofrece? ¿Qué nivel de talento tiene? ¿Y a quién le generan, este, soluciones e innovación? Bueno, Pima es una empresa que hace integración de tecnologías para la industria manufacturera, especialmente la maquiladora. ¿Qué tipo de soluciones? Pues, ¿qué tipo de integraciones? Para, por ejemplo, ensamblar. Ahorita estamos trabajando, voy a poner un proyecto de ejemplo para Honeywell, una línea de producción para ensamblar detectores de humo, ¿verdad? Es una línea de producción que ellos tienen actualmente aproximadamente 90 operadores para sacar la producción diaria, bueno, en tres turnos, ¿verdad? Entonces, esta máquina va a ser lo que hacen esos 90 trabajadores con dos materialistas nada más, este, que consiste en robots, robots que están manejando la materia prima hacia una mesa rota que gira, robots que aplican una especie de grasa, que ensamblan, este, que están haciendo la mano de obra más precisa y más rápida, incansablemente. Y con esa, con esta línea de producción, pues, nada más van a requerir dos personas por turno y estar alimentando. Y obviamente, pues, un técnico bien calificado, que es parte de los nuevos empleos, de las nuevas tareas que se generan, las oportunidades, ¿verdad? Uno o dos, tal vez, este, por turno, para que estén dándole mantenimiento, seguimiento al equipo. Estas, también hemos hecho otras integraciones donde hay sistemas de misiones muy avanzados, donde detecta lo que el ojo humano no puede detectar. Este, estamos haciendo integraciones donde son robots colaborativos, donde casi, casi trabajando codo a codo con un robot, un operador, un robot y un operador, ¿verdad? Este, entonces, tenemos la tecnología a nivel, a nivel global. O sea, vamos a decir, competimos con empresas, este, en todo el mundo, europeas, alemanas, japonesas, chinas. China es una, es un reto muy grande. También los chinos ya están, ya están, este, tienen todos los niveles de calidad, ¿verdad? Pero ahorita tenían buena automatización a precios muy, muy, este, retadores. Entonces, competimos a nivel global. Esa es la diferencia que ha dado el paso que ha dado Pima últimamente. Ya nuestros clientes son de, no, no somos distribuidos directamente a plantas ensambladoras, sino a un, a un tier one, es al que le, nosotros les proveemos, este, la maquinaria para que hagan sus productos, como Robert Bosch, como Continental. Continental, ahorita es una división nueva que adquirió Continental o se vendió una parte que se llama Vitesco. Este, Cummins, Lear, Honeywell, tenemos varios, esos clientes. Bueno, pero la industria automotriz, sobre todo, es la que nos da la oportunidad de, de implementar, de integrar tecnologías de punta, ¿verdad? Es un reto a la industria automotriz porque es producción de alto volumen y de alta calidad y, sobre todo, si es un producto de seguridad, muy exigente la calidad, ¿verdad? En cuanto a la repetibilidad, los parámetros de la producción. Entonces, ahí uno dice los requerimientos de la, de la línea de producción. Nos dan dibujos de las partes, de los componentes y nosotros les proponemos una línea de producción para que salga su producto a la velocidad que ellos necesitan y con la calidad que ellos necesitan. Y así son los proyectos de nosotros, ¿verdad? Pueden ser un proyecto de cuatro meses, puede ser, ahorita tenemos un proyecto que ya tenemos ocho meses con él, ¿verdad? La pandemia tuvo mucho que ver, pero son proyectos de, de alta inversión, de, de, de alta duración, de mucha duración porque son complejos, son un equipo, son líneas de producción de 20, 30 máquinas. Entonces, este, todo eso se desarrolla, se diseña mecánicamente con nuestros ingenieros. Este, se programa la máquina, se hace el diseño eléctrico con nuestros ingenieros. Que tenemos aquí tres niveles de ingenieros, ¿verdad? En cada área tenemos un área de diseño mecánico, un área de control. Este, y tenemos al ingeniero nivel uno, que viene siendo el, el, el que empieza a diseñar. Nivel dos, que viene siendo ya intermedio y el avanzado nivel tres. El ingeniero nivel tres es el, es el líder de la parte de automatización y él también tiene dentro de sus responsabilidades transmitirles el conocimiento a los niveles más, más bajos. Una de nuestras metas es, este, lo que calificamos aquí en la evaluación es de que, que tanto, entre más indispensable eres, menos puntos tienes, ¿verdad? O sea, entre, entre más indispensable. Quiere decir que si tú, este, logras que tu equipo pueda crecer al nivel que tú estás, este, es, es lo que calificamos y valoramos mucho. El transferir el conocimiento. Entonces, este, ya se me olvidó el orden de las preguntas, pero. Sí, este, justamente te decía que, que soluciones, innovaciones ustedes generan, a qué industrias y con qué talento. Y lo estás describiendo, yo creo que muy bien el, cómo funciona Pima, ¿no? De alguna manera es una organización invertida, que, que no es una organización, por lo que describes, eh, tradicional, que tiene un organigrama, una jerarquía, de que el jefe, este, de ahí vienen todas las ideas, sino al revés, ¿no? Lo que, lo que está diciendo es, tú favoreces que, que los ingenieros que mencionas, este, entre más hagan esa transferencia de conocimiento, entre más eduquen a sus equipos, son mejor vistos y más valorados, ¿no? Y así es, bueno, eso nos llevó años, ¿verdad? Porque cuando yo empecé, yo era el, 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 el gurú del diseño mecánico. Empecé a delegar, a contratar, vi que tenían talento, vi que se fueron desarrollando, y ahorita ya me superan varios de ellos. Sin embargo, sí es, sí es clave que conozcas el proceso, ¿verdad? Si tú eres el, 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 el emprendedor, el dueño de la empresa, tienes que conocer tus procesos, y eso, pues yo creo que me vale más puntos, porque tenemos competencia donde a lo mejor el dueño es un empresario, o administrador de empresas, y anda, y anda, este, vendiendo automatización, ¿verdad? Pero en la parte técnica, que es muy importante en este caso, es, es un negocio que le llaman de alto riesgo, porque no es fácil hacer una línea de producción que funcione como le espera el cliente. Estamos hablando de inversiones muy grandes, que si no funciona como, como le espera el cliente, pues hay problemas con la capitalización de, de, de todo lo invertido, ¿verdad? Entonces, es, es un negocio interesante, donde privilegiamos la parte técnica del conocimiento, y este, y del desarrollo de las personas. Oye, Martín, yo, yo iniciaba la, el, el segmento platicando, de lo que es la transición digital, y cómo a nivel global se acelera la adopción de tecnologías. Localmente, en Pima, tú percibes lo mismo, has empezado a, a visualizar, este, o a tener un impacto de incremento en, 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 en la, en la automatización, y en la adopción de nuevas tecnologías en el mercado. Sí, sobre todo esta, la pandemia, este, todo lo contrario, en otros negocios, aquí se, se explosionó, se, se aceleró, vamos a decirle, sí, eh, la implementación de automatización. Cada vez están tratando de depender menos del factor humano, ¿verdad? Y, y proyectos que eran para el 2021, ya, ya nos dieron, algunos ya nos dieron orden de compra, ya estamos trabajando en ellos. Los proyectos que, que estaban dudando en invertir, ya, ya están pidiendo cotizaciones. Es una oportunidad ahorita muy grande de, de, la nueva tecnología, implementarla. Y ahorita, sobre todo, lo que es la industria 4.0, la parte de la fábrica digital, el, las tecnologías de comunicación, de la información. Antes, eh, los ingenieros de sistemas que teníamos aquí en Pima, se dedicaban nada más al sistema administrativo. Ahorita ya hay un departamento de ingenieros de sistemas que se están metiendo a base de datos para monitorear el comportamiento, el rendimiento de las líneas de producción, rendimiento de los operadores de las líneas de producción, este, materiales, este, tipo de fallas. Ya, ya estamos manejando ese tipo de tecnología, este, para garantizarle una mayor productividad a, a nuestros clientes, ¿verdad? Y eso nos ha destacado, nos hace diferentes de otras competencias que se han ido por la automatización, a lo mejor avanzada, pero tradicional, que no va más allá. Entonces, esa es una oportunidad de, de incursionar. Así como cuando empecé, que era de los pocos que diseñaban 3D, ahorita hay nuevas tecnologías, que hay pocos, que todavía no las dominan. O sea, no hay suficiente gente, y es la oportunidad que tenemos de, de despegar nuestro negocio. Y, y esos ingenieros que tienes en sistemas, que están, este, interactuando hardware, software, ¿los contratas ya, ya desarrollados, o también tú los ayudas a, a que adquieran esas habilidades? Bueno, siempre tenemos uno ya muy desarrollado, ¿verdad? Que los contratamos ya con experiencia, ¿verdad? Y ellos son los que desarrollan a los que van entrando. Sobre todo, pues, conforme se les van viendo las ganas, ¿verdad? Porque hay otro, otro factor en el talento humano, no nada más es qué tanto habilidad tiene para aprender, sino qué tanta disponibilidad de aprender tiene, ¿verdad? Qué tanta disponibilidad de, de, de quedarse el tiempo extra de estudiar en su casa, a lo mejor, para aprender una tecnología nueva. Entonces, es mucha la actitud, más que la aptitud. Entonces, siempre tenemos a un experto y, y sus discípulos, por decirles de alguna manera así. Muy bien, pues, vamos a ir al último corte, Martín. Regresando, gustaría mucho que nos platiques por qué nació el clúster de manufactura avanzada en Ciudad Juárez. Y, bueno, sé que hay vínculos también con la Ciudad de Chihuahua. Y que nos comentaras, este, quiénes lo integran, ¿verdad? Y qué, cuáles son las estrategias que se están realizando, pues, orgullosamente desde, desde esta región. Bueno, vamos al corte y regresamos. Muy bien. Creo que, creo que estamos ahí en el corte. Este, ahorita, ¿cuántos, cuántos ingenieros especialistas tienes tú, Martín, en Tima? Así, especialistas van a ser como 25, entre 25 y 30, ¿verdad? En lo que es mecánicos y control. Y técnicos de ensamble, ¿verdad? Que son casi ingenieros. Muchos hay técnicos que son muy buenos en el área de ensamble también, de integración. Es que hacen el alambrado, que conectan los aparatos, los que los prenden por primera vez. Entonces, sí, sí hay bastantes. Y yo les comentaba lo del día de que una oportunidad de que vengan a darse la vuelta cuando hay tecnologías, cuando hay una tecnología nueva, una sondadora nace, por ejemplo, que la destapen y que vean cómo se prende, aunque no sepan programarla, pero que vean en general. Eso les ayudaría bastante, pero ha llegado un momento en que nos pongamos de acuerdo para que se sincronice eso y puedan aprovechar. Sí, ya que pasa esta pandemia. Que salgan las vacunas, por favor. Ya. Tú, tú, este, estás ahorita produciendo principalmente automotriz y empiezas a interactuar con la parte biomédica y otras industrias. Sí, biomédica muy poco. Este, son muy cerrados ahí. Tienen ya una base de proveedores muy cerrada. Estamos, este, muy poco interactuando con esa, esa parte. Estamos más enfocados a la automotriz y a la electrónica. Pero sí, es uno de los... En la parte automotriz, me imagino que parte de lo que ustedes hacen ya tiene que ver con tendencias de vehículos eléctricos, autónomos, componentes inteligentes, etcétera. Sí, sí, ya estamos trabajando precisamente por eso se dividió continente al Vitesco. La edición de Vitesco, que es nuestro, ahorita, nuestro cliente principal, es el que está desarrollando esas tecnologías, esos productos nuevos para la industria eléctrica. Ustedes, este, participaron ya, Martín, en el programa de promoción de las empresas regionales, o todavía no, que se llama Hecho en Juárez, como Pima. No. Todavía no. Yo no sabía que existía, hace mucho que no la escuchaba. Ah, pues aquí yo creo que nos está escuchando Claudia Ochoa, para, para ella hacer una conexión. Yo creo que sería interesante capturar también lo que, lo que es Pima, lo que hace. Ya, ya, sé que lo han hecho ya de varias empresas, tanto de las que tenemos internacionales, y también empresas locales, como Mecatronics, con Javier Acosta, que le mandamos un saludo. Y, este, yo creo que estaría bueno que, que también, este, pudieran capturar a Pima y lo dieran a conocer. A ver si, a ver si nos escucha Claudia, que nos manda un mensaje. Este, me parece que... ¿Dónde? No está en el corte, ¿verdad? Ahora duró más. Ah, sí, creo que ya estamos ya de regreso. Aquí estamos ya, regresamos al aire. Martín, en este último segmento, quisiera que nos compartas, ¿por qué nació el clúster de manufactura avanzada del estado de Chihuahua? ¿Quién lo integra y qué estrategias se están realizando? Bueno, el clúster de manufactura avanzada del estado de Chihuahua nació hace tres años y medio aproximadamente. Nos juntamos un grupo de empresarios, la mayoría de amigos, ¿verdad? Que nos convocaron, Canasintra nos convocó a una reunión. Cuando estaban de moda, empezaron los clústers, nos empezaron, nos platicaron de qué se trataban, cómo funcionaban, nos encantó la idea. De hecho, fuimos un grupo de cinco empresarios y de ahí fue creciendo, ¿verdad? Con nuestros amistades, nuestros amigos, colegas, con la invitación. Lo fundamos entre nueve y nueve empresarios. Y la característica de este clúster es de que son empresarios donde participa directamente el dueño de la empresa, donde son empresas nacionales y que tienen procesos de manufacturas, procesos de transformación. Entonces, en esta empresa nada más esas características se tenían que cumplir para poder admitir a nuevos socios. sin embargo, este coincidió de que muchos de los colegas que invitamos se dedican a la automatización. Entonces, el nombre lo definimos no al principio, sino que fuimos viendo el tema central era la manufactura. Entonces, con el tema de la automatización le agregamos la palabra avanzada. Entonces, ya después que fuimos conociendo, estaba de moda la, estaba entrando el concepto de la industria 4.0 y nos fuimos actualizando hasta que se dejó en ese nombre y coincidió de que de las nueve empresas, al menos seis, nos dedicábamos a la automatización. Entonces, le dimos mucho a ese enfoque de las tecnologías, de la robótica, de la automatización. Entonces, ahí en este clúster pasó algo muy, pues sí, rompimos paradigmas, ¿verdad? Porque éramos algunos de ellos, inclusive competencia con algunos clientes. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente decimos hacer cosas juntas, vamos a hacer cosas donde sí podamos colaborar? Cuando alguien al que tienes enfrente como socio era tu competencia antes. Entonces, cambia el papel totalmente, nos cambia el paradigma y nos dimos cuenta que podíamos lograr más uniéndonos, compartiendo. De hecho, empezamos compartiendo las mejores prácticas cada quien. Una de las primeras dinámicas fue visitarnos, estar en nuestras empresas y ahora sí abrir las puertas de par a par y compartir lo que estamos haciendo. Eso nos dio mucha riqueza, nos dio la confianza de poder colaborar o pedir colaboración de ellos cuando teníamos proyectos. El gobierno del estado nos apoyó bastante, nos apoyó mucho en la promoción, nos acompañó mucho con fondeos también para la administración porque era tener una oficina, tener gente que colaborara con diseños de páginas de internet, con diseño gráfico. Entonces, sí, empezamos a generar nuestras páginas de internet, empezamos a profesionalizar nuestras empresas. Uno de los beneficios de pertenencia al clúster es de que se pueden conseguir apoyos o tipos de subsidios o apoyos al 100% para implementación, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad, sistemas CAD, por ejemplo, se logró una donación del gobierno, de computadoras, Workstation, con el SolidWorks ya instalado. Uno de los paradigmas era de que también muchas de las empresas empezamos y por qué no, cuando empezamos, empezamos con un software que no era legal, ¿verdad? Entonces, al querer ya profesionalizarnos, teníamos que apegarnos a la legalidad y fue el impulso que nos dieron, ¿verdad? el SIDE en su momento y gracias a eso pues ya todos podemos salir, empezamos nuestra nueva, una expo automatización que nos proyectó mucho, que una vez que estábamos todos legales, estábamos bien, salimos a dar la cara, a mostrar lo que hacemos, mucha gente se impresionó, mucha gente no se imagina del nivel de la automatización que tenemos aquí en Juárez. Entonces, en esa primera expo nos dimos cuenta que éramos la capital de la automatización en México, gracias a las estadísticas que nos dieron nuestros proveedores de componentes de automatización, donde los números daban de que en el estado Chihuahua el 63% de los automatizadores, de los integradores estaban en el estado de Chihuahua, de todo el país, el 42% nada más en Juárez. Entonces, aquí mucha gente no lo sabía, pero aún no lo saben, ¿verdad? Está lleno de, tenemos mucha oportunidad de aprender, de crecer en el tema de automatización y mucha oportunidad de aprovechar esa riqueza para generar negocio en el Bajío, en otras áreas del país, donde no hay esa produría de servicio. Entonces, siempre fue un gol muy bueno que metimos con la creación del clúster, sigue operando, sigue afiliando, ahorita ya está abierto para empresas, no necesariamente la manufactura, también de comercialización de partes, de automatización o algún servicio. y pues estamos ahí o actualizándonos, compartiendo la información de los programas, de los apoyos, de las tecnologías, hasta simplemente una herramienta, hay unos machuelos, unas herramientas especiales que lo vamos a comprar más para usar una vez, en veces hasta nos las compartimos. Entonces, hay mucho que ganar en ese tipo de asociación y también la otra hélice del clúster, son tres hélices, lo que es la iniciativa privada, el gobierno y la universidad. También hemos tenido colaboraciones de la UACJ, del tecnológico, en proyectos donde ellos han participado. Entonces, hay mucho enriquecimiento por todos lados que lo veas. Excelente, Martín. Pues yo quiero invitar a quienes nos están viendo por las redes o escuchando por la radio que visiten la página de Cluster de Manufactura Avanzada del Estado de Chihuahua que, si nos dices la página, Martín, para que lo anotemos, sitio web. Y triple dolu, ClusterMatch, así como dice, ClusterMatch.com. ClusterMatch.com para que vean, nos enteremos y estamos testigos de este excelente proyecto de colaboración de muchas empresas que tenemos aquí en la región que están desarrollando e integrando sistemas avanzados de automatización. Vale la pena que conozcamos el Cluster. Y muchas gracias, Martín, por... Sí. Sí. Adelante. Gracias, gracias. Y un lástima que es en audio y tenemos videos donde se puede mostrar parte de la automatización, donde... donde se ve la complejidad de los equipos, pero están las puertas abiertas para que cualquier persona, ahora somos abiertos, claro, respetando la confidencialidad de nuestros clientes, este... podemos compartir estos conocimientos de tecnología, estas aplicaciones que estamos integrando. Y gracias. Estamos... para servirles. No, muchas gracias por habernos compartido, Martín, este... ¿Cuál es el origen de Pima? Por habernos compartido esa especie de intraemprendimiento que surgió de Bosch. Sabemos que nuestra industria internacional tiene una herencia muy importante en la región, en Juárez, con empresas como la tuya. Esa historia de cómo nació Pima, creció, cómo se enfoca en el talento y le da prioridad a cuidar a su gente. Y también de manera muy interesante cómo nace el clúster de manufactura avanzada del estado de Chihuahua, basado en un ambiente de colaboración y que ahorita pues están trabajando varias estrategias. Nos da mucho gusto poder compartir estas noticias en Ciudad Juárez. Yo quisiera cerrar este... rescatando un par de temas. El primero que decías tú, Martín, estamos haciendo un proceso donde están trabajando 90 personas y nada más van a quedar dos personas trabajando por la adopción tecnológica. Y eso es algo que está sucediendo. Yo quiero mandar un mensaje a nuestras familias en Ciudad Juárez principalmente. Este es un mensaje importante. No es ciencia ficción que la tecnología va a llegar en 5, 10, 20, 30 años y nos va a desplazar en los trabajos como los conocemos. Y tampoco es para que nos alarmemos de que ahí vienen los robots, ahí vienen las máquinas y nos vamos a quedar sin trabajo. Más bien es para que nos ocupemos porque todos estos cambios traen oportunidades. la mayoría de mejores trabajos. Nosotros sabemos que a nivel global en los próximos 5 años va a haber un impacto de aproximadamente 200 millones de empleos que van a ser desplazados por la transición digital. Pero también se van a crear casi la misma cantidad de nuevos empleos. Aquí el reto es que no es tan fácil como decirle a los que son desplazados pues ahora vente a este nuevo empleo porque el nuevo empleo requiere de habilidades digitales, de competencias digitales. Y al respecto quiero invitar a nuestros radioescuchas y a que nos vean en la red que visiten una iniciativa que estamos trabajando ahorita en Ciudad Juárez que métanse por ahí a la página se llama empleo40.com empleo40.com y ahí van a ver una iniciativa que estamos desarrollando en alianza con USMC Strategic Alliance con Desarrollo Económico de Ciudad Juárez con BPC con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con varios aliados en Workforce Solutions también del PASO para poder habilitar a mucha de nuestra población para que pueda adquirir esas competencias digitales que son necesarias en esas nuevas oportunidades de empleo que están que están haciendo y que van a que van a seguir creciendo también quiero invitarlos para que estén al pendiente de otros programas que tenemos ahorita en Ciudad Juárez para que nuestras familias ya sea el papá la mamá sobre todo los hijos también pueden habilitarse en estas competencias y que vayamos preparándonos para aprovechar infraestructuras que afortunadamente en Ciudad Juárez vamos a tener y ya están en proceso como el Centro de Inteligencia Artificial como el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas como el Centro de Innovación en Moldes y Troqueles que son ya realidades que están en Juárez o ya están en camino y gracias sobre todo a la Puebla de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de muchos aliados que lo están haciendo realidad pero que pues esto está destinado para nuestra población a nuestras empresas grandes, medianas sobre todo para las pymes y los emprendedores creo que tenemos que cerrar el programa muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y acompañado espero que no sea la última vez gracias Martín hasta pronto hasta luego